¿Qué es la nueva postal para Villa Carlos Paz? El que vino alguna vez y le falta esta foto y obviamente conecta Centro Viejo, Centro Nueva. Tiene una conectividad que también hace a la vida social de Villa Carlos Paz y del carlospacense. Un puente que se planificó ya hace algunos años, ¿no? Seguramente. Por eso creo que esta es la posibilidad de dotar de infraestructura que va potenciando en términos turísticos una cuestión que tiene que ver con nuestra economía, con nuestro motor económico principal. Y darle esta entidad, este nuevo ícono, hito arquitectónico fue algo que se planificó y se adecuó al día de hoy. Y esto también pensando en las próximas generaciones. Así que Villa Carlos Paz hoy tiene el honor y el placer y la verdad la emoción de tener este modo y este nuevo tipo de estar unidos. Presidente de la agencia de Acordo Turismo, también un aspecto turístico importante, ¿no? Por ahí una postal distinta para la ciudad. Sí, mira, el martes pasado desde Córdoba capital se inició con el equipo Córdoba, lo que es la apertura de temporada. Lo hicimos en Cató Carrera, en ese lugar que se ha también refuncionalizado y que hoy es un ícono turístico también de la provincia de Córdoba con equipamiento cultural. Antes de ayer, bueno, Dani y el equipo hizo un lanzamiento de temporada, también un nuevo ícono turístico que es el Arena, que tiene que ver con el deporte, con la cultura, claramente con lo turístico. Y hoy en esta oportunidad nuevamente este puente, otro ícono nuevo. O sea, fíjate vos en el corto plazo de una semana, todo lo novedoso, lo importante que está haciendo la provincia de Córdoba para la familia que nos sigue dirigiendo a nivel nacional. Y para nosotros, como dijo Dani, es un orgullo tener esto realizado, que es un sueño de mucha gente, de mucho tiempo de trabajo, en diferentes etapas. Se llegó a trabajar en hacer un proyecto en el Centenario, en un gran desafío. Bueno, se articuló el proyecto del puente peatonal y el puente vial. El puente vial se presentó al Gobierno Nacional, el puente peatonal del Gobierno Provincial. Bueno, hoy estamos inaugurando, gracias al gobernador Schiaretti, este sueño realizable que va a cambiar para siempre lo que es el ofrecimiento desde el punto de vista, digamos, como producto turístico de Carlos Paz. Con esto que nos lleva a otro nivel, lo que hace la jerarquía de inversión en Córdoba. Aprovechamos para preguntarle por la temporada, ¿no? Ya lanzada la temporada, ¿con qué expectativa, con qué perspectiva? Y mira, creo que el término correcto es muy satisfactorio. Lo que se está viendo, lo que se está de alguna forma relevando en los últimos meses, tanto Punilla, como Tragasierra, como Calamuchita, hemos tenido un nivel de ocupación de los fines de semana largo muy importante, entre un 20 y un 30% superior al año pasado. Así que claramente, en una tranquilidad, estamos caminando una muy buena temporada. Y bueno, comenzamos a trabajar con dificultades propias que tienen a veces las obras cuando uno las inicia. La fundación era en roca, en forma natural. No daban a la hora de hacer los ensados. Hubo que traer perforadoras para generar el suficiente anclaje, como bien lo requieren cada una de las cuatro columnas que sostienen todo el puente. Nos encontramos con roca muy dura, a diferencia de lo que era la superficial. Eso llevó a que la empresa tuviera muchas dificultades para llegar a los anclajes óptimos que pedía el proceso de ingeniería llevado adelante. Después, bien venía el agua, pero creció mucho el lago. Habíamos terminado uno de los costados, el costado del centro nuevo, pero el costado del centro viejo, por más que se hacía un dique de contención, se inundaba y no había forma de trabajar. Eso llevó a que se demorara por lo menos cuatro o cinco meses más el tiempo previsto de la obra. Y bueno, después se llevó adelante lo que terminó siendo la parte más linda, que es el armado, porque todo lo que terminaba siendo inicial era como demasiado obra bajo tierra, al igual que todos los servicios que hubo que modificar, la cloaca, el gas, obras que eran necesarias modificar en el lugar. Y bueno, yo voy compartiendo con Martín, quien tiene la responsabilidad de presidir Vialidad Provincial, y con el gobernador y el ministro Sosa, este momento que sin duda es muy bueno. Tal vez, yo lo he hablado muchas veces con él. En mi caso, me tocó la suerte de acompañar al gobernador en un plan de obra histórico, en general y en el nivel Vial. Me tocó la suerte de participar de muchos actos como este, que ciertamente terminan siendo el mejor reconocimiento que uno puede tener. Palabra cumplida, obra terminada, y disfrute de los miles y miles que van a empezar a circular. Y lo hablábamos con algunos vecinos de aquí de la ciudad. Este puente se va a usar más que todo de noche, porque el turista viene al centro de noche, como turista que soy y usuario de esta ciudad, viene de noche, y al venir se va a encontrar con esto que llevará miles y miles de postales a cada uno de los lugares de la gente que nos dice. Técnicamente uno le encuentra parecido al puente de Puerto Madero, ¿no? ¿Tiene características similares técnicamente? Sí, efectivamente es parecido al puente de la mujer, y también se va a volver un ícono de Carlos Paz. Creemos que por estar dispuesto en la zona central va a ser el lugar de la postal obligatoria, donde todos los vecinos que vengan y todos los turistas que vengan a Carlos Paz van a tener su foto arriba de este puente. Esperamos poder completar otro plan de obra no tan ambicioso como el que ha llevado adelante Osvaldo, pero sí dentro de las posibilidades como cordobeses, que siempre hacemos la diferencia, siempre vamos hacia adelante. Esperamos realmente poder encarar obras de envergadura, obras que aporten no solo funcionalidad, sino también belleza, que aporten a las trazas urbanas de nuestras diferentes ciudades, y en este caso de un ícono turístico como es Carlos Paz, donde va a favorecer el servicio a los turistas, vinculando los dos centros, el Centro Nuevo y el Centro Viejo, y por supuesto que de nuevo queremos poner este puente y todas las obras que se hagan al servicio de los vecinos, no solamente de los turistas, sino al servicio de todos los cordobeses, cumpliendo con lo que decía el gobernador, que aquellos recursos que recibe el Estado de la provincia siempre son devueltos a los ciudadanos en obras. ¡Gracias!